Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol, la Biblia del Fúrgol, y hoy vamos a hablar de la Roja de Pisi y de lo lindo que se ve esta pizarra. Ya, este que está acá no es quien ustedes piensan que es. Este que está acá es uno que no sé si sea bueno que llegue a la selección chilena. ¿Ok? Uno que hasta hace poco dirigía el equipo donde actualmente juega Claudio Bravo. Este técnico le daba a sus jugadores este alimento, después de los partidos. Busquen, investiguen cuánto tiempo dura esto dentro de tu organismo. El único, el único deportista de élite que puede consumir este alimento son los nadadores. Solamente. No los futbolistas. ¿Ok? Entonces, por eso a veces decíamos, pensábamos, que los equipos de este técnico no tienen sangre. No, sí, sí tienen, y tienen también de estos. Por eso les cuesta. ¿Ya? Pero para efectos prácticos, sí va a ser que ustedes piensan que es. ¿Ya? Este lo vamos a poner como si fuera el actual técnico de la selección que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la selección de Pizzi. ¿Ok? No vamos a hablar de la selección de Bielsa. No vamos a hablar de la selección de San Paoli. No vamos a hablar de la selección que todos ustedes quieren ver. Ni de la selección que yo quisiera ver. No vamos a hablar de la selección de este técnico, Pizzi. No vamos a hablar de la selección que ya la encontró. ¿Ok? Pero que él no sabe que la encontró. ¿Ok? Su selección es la que jugó contra México. Todos, de alguna forma, lo sabemos por qué. Ah, por el resultado. Y por cómo se vio y por cómo se jugó. Recordemos que México, en Estados Unidos, juega de local. ¿Ok? Entonces, acá vamos a explicarle a Pizzi por qué esa es la selección que tiene que usar. ¿Ok? Ya. Este lo colocamos acá con este otro. Este es el gato Silva. ¿Ya? Cuando yo tenga un gato, le voy a poner Centenario. ¿Ok? Ustedes pueden hacer lo mismo siempre y cuando no vivamos en la misma calle. ¿Ya? Lo voy a poner al lado de Pizzi. Por una razón. Estos dos, este técnico, siempre quiere colocar a este jugador. Siempre. Imagínense. Imagínense que una vez sacó a Alexis Sánchez para meter a este jugador. Imagínense. O sea, lo quiere en la cancha siempre. Es como un titular. Prácticamente es un titular. Para él, para él, para Pizzi, el gato Silva es un titular. Yo nunca había visto, yo nunca había visto un técnico con tantos regalones. Con tantos preferidos. Con tantos favoritos. Nunca, nunca lo había visto. Este tiene como tres. Tiene como tres que le gustan. Los llama y no sabe cómo ponerlos. Pero al final los ponen. ¿Ok? Entonces, solo estás permitido uno. Como todos los técnicos. Todos los técnicos tienen un regalón. Siempre. ¿Ya? Y este no es. ¿Ya? Pero puede jugar. Muy buena banca. Siempre, siempre resuelve. Además, dio el penal de la victoria. Vamos a hablar de la roja de Pizzi. Y así se para. Estos de acá abajo son los titulares. Los que jugaron de titular ese día contra México. ¿Ok? De ahora en adelante. Cada vez que yo analice. Que analicemos acá la roja. Vamos a usar estos fichas. Si los que estuvieron en cancha corresponden a ellos mismos. Y los que no. Simplemente con su ficha roja. O de otro color si es el arqueo. De esta forma va a ser más fácil explicar. Y de esta forma va a ser más fácil encontrar donde se equivocó. Si es que se equivoca. ¿Ok? Entonces. La alineación. La alineación que entró contra México. Fue. Claudio Bravo. El Pitbull. Gary Medel. Gonzalo Jara. Fuenza Lida. Puch. Eduardo Vargas. Alexis Sánchez. Arturo Vidal. Charles Arangui. Y Marcelo Díaz. Ese fue el equipo que jugó contra México. Ahora yo voy a introducir. Las fichas de abajo. Uno por uno. Y vamos a ir hablando de la roja de Pise. ¿Ok? Entonces vamos a retirar a todos los jugadores. ¿Ok? Y vamos a explicar también por qué cada uno de las fichas personalizadas. Las vamos a explicar también. Para que se entienda. Este es el arquero. Claudio Bravo. ¿Ya? Capitán América. El escudo de Capitán América. Entonces a Claudio Bravo. Lo vamos a identificar con. El escudo de Capitán América. Obviamente las fichas personalizadas están dando por los apodos. De los jugadores. ¿Ok? Ya. Claudio Bravo. Dijimos que. En otro video. Dije. Que lo colocamos acá. Si fuera Toselli. O Johnny Herrera. Lo colocamos acá. ¿Ya? No acá. Acá. Pero como este. Es un arquero. Líbero. Atacante. Bien ubicado. Lo colocamos acá. Solo para efectos visuales. De que sepamos que. Que es Bravo. Y no es otro arquero. Ya. Explique en otro video. Que es el mejor arquero del mundo. Por las razones que. Recién mencioné. Se dice que el mejor arquero del mundo es. El alemán. Manuel Neuer. Ya. Manuel Neuer solo le gana a Bravo. En el juego de manos. ¿Ok? Bravo le gana. Es igual que Neuer. Es igual que Neuer. En salir a cortar. Ya. Dijimos. Salir a cortar. Salir a cortar pelotas. Ya. Pero Bravo es mejor. En ubicación. Que Manuel Neuer. En ubicación. En ubicación. Neuer. Generalmente. Se lanza. Se lanza. Es alto. Se lanza. Claudio Bravo. Generalmente. Sus mejores salvadas. Son por buena ubicación. Ok. Como por ejemplo. El recordado partido contra el Real Madrid. Donde. No se lanzó. Las mejores. Hizo como cuatro. O tres. Muy buenas. Que eran gol. A uno de los mejores jugadores del mundo. El mejor del mundo. Cristiano Ronaldo. Sin lanzarse. Sin lanzarse. Solo por estar. Bien ubicado. Y también le gana a Neuer. Porque es un atacante. Es un arquero. Que. La pelota. Si la tiene. Se la da. No al que está más cerca. Sino que él tiene la capacidad. De atacar. Y dársela. Al. Un jugador. Que está más adelante. Muchos goles. De la selección. Y del Barcelona. Han salido de los pies de Claudio Bravo. De un buen pase. Hacia adelante. Un pase en ataque. Es el primer. Atacante. El arquero. Ya. Luego. Viene el Garimel. Ya. El Pitbull. No hay que explicarlo mucho. Ya. Acá. Ahora. Muchos se preguntan. Muchos se preguntan. ¿Por qué tengo una pizarra blanca? Si la mayoría de los. Gente que se ha visto. Que explican. Explican con una pizarra verde. Para que se vea. Como si fuera un césped. Esta es la razón. Por la que aquí vamos a explicar. Ok. Medel. Está Bravo. Que es el mejor arquero del mundo. Medel no es el mejor defensa del mundo. Pero. Si tiene una característica. Donde él. Es el mejor. En esa característica. Que todas las defensas del mundo. Ya. Medel. Para ser un buen. Para ser un buen defensa. Si eres un buen defensa. Solo hay dos futbol. Dos futbol en el mundo. Donde puedes jugar. La liga argentina. Y la liga italiana. Y este ya jugó en las dos. Cuando la liga argentina. Era la liga argentina. Porque ahora. Ha bajado un poco la liga argentina. Ahora la brasilera. Se ha tomado como. La liga. Digamos. Más importante. Más competitiva. Sudamérica. Gary Medel jugaba. En la liga argentina. Cuando la liga argentina. Era la mejor. Y en Italia. Más encima. Juega. En el Inter de Milán. Los que no. Las personas. Que no son hinchas. Del Inter de Milán. Para molestar. Para denigrar. A ese equipo. Al Inter. Lo llaman. El rey del empate. Ya. Ahí. Juega Gary Medel. El rey del empate. Que bueno. Que ahora pierde. Porque el Inter. Ahora no. No tiene buen equipo. Digamos. No está balanceado el equipo. Pero que un defensa. Juegue en el equipo. Que le dicen. El rey del empate. Ya dice mucho. Pero a lo que les decía. Gary Medel. Otra cosa. Es el único jugador. Que puede marcar a Messi. Exitosamente. Ok. Es el único. Primero. Por tamaño. Ok. Los dos. Son de estatura. Chica. Messi. Fíjense bien. Cuando lo marcan. Él hace un movimiento de espalda. Cuando él corre. Su espalda no va derecha. Su espalda va inclinada. Muchas veces. Él va corriendo. Con su espalda recta. Y cuando lo vienen a marcar. Él inclina su espalda. Ok. De esa forma. Los jugadores más altos. Ya de por sí. Por ser más altos. No lo pueden desplazar con el hombro. Mucho menos. Si él se inclina. Ok. Eso es algo que se tienen que fijar. Medel. Esta es la razón por la que Medel. Es el único. Defensa al mundo. Que puede marcar a Messi. No porque sea del mismo tamaño. Y pueda desplazarlo con el hombro. No. No por eso. Pero ayuda. Ayuda. Porque no queda el hombro en el aire. Ok. Medel. Es el mejor defensa del mundo. Lanzándose por abajo. No lanzándose siquiera. Sino estirando la pierna por abajo. No hay ningún defensa en el mundo. Que se estire por abajo. Como Gary Medel. Ok. Entonces. En ese caso. La protección de Messi. Que es inclinar su espalda. Para seguir controlando el balón. No funciona. Porque. Este es el mejor. Del mundo. Este es el mejor del mundo. Lanzándose. Por abajo. Ok. En relación a las tarjetas amarillas. Y las faltas. Y las tarjetas rojas. Que tienen otros defensas. Este es el que tiene el mejor récord. La mejor estadística. Ok. Entonces tenemos al mejor arquero del mundo. Y. Al defensa. Que tiene una característica. Donde es el mejor del mundo. Ya. Luego. Arturo Vidal. Ya. Esto es una corona de rey. El rey Arturo. Por su. Apodo. Apodo. Ok. Arturo Vidal. Es el mejor. Jugador. En su posición. Ya. Eso lo sabemos. Es el mejor destructor de juego. Del mundo. Y el mejor en su posición. Lo difícil es explicar. Porque todos dicen. Todos dicen que es el mejor en su posición. Pero nadie dice. ¿Cuál es su posición? Nadie lo dice. Hay algunos que dicen. Que él va libre. Que él va libre. Que él va libre. Y otros que es un destructor de juego. Si bien. Es medianamente cierto. Yo les voy a explicar acá. Cómo juega Arturo Vidal. Soy el primero. Soy el primero. Que dice. Que Bravo es el mejor arquero del mundo. Y lo expliqué en otro video. Voy a ser el primero que explica. Cómo juega Arturo Vidal. En qué posición juega. Ok. Vidal. Recibió un premio en Italia. Donde ganó. Un premio. Por ser el mejor. Mediocampista. Por derecha. Ya. Ya. Vamos a dejarlo hasta acá. Del límite. Hasta allí. No. No hasta el centro. Hasta allí. Ya. Ya. Mediocampista por derecha. Mediocampista por derecha. Ok. Pero. Él llega acá. Mucho. Con éxito. Ok. Sí. Es cierto. Está acá. No quiero que me escriban comentarios. Diciendo que él llega a todas áreas de la cancha. Sí. Llega a todas áreas de la cancha. Yo estoy hablando donde él tiene el éxito. Ok. Ok. Para los que juegan ajedrez. Ajedrez. Vidal juega como un caballo. En la pieza de ajedrez. En el juego de ajedrez. No porque corra desbocado en la cancha. Eso es una casualidad. Juega. Él juega en forma de L. Como el caballo. Ok. Y el caballo también tiene otra característica en el ajedrez. Que es la única pieza que puede saltar otras piezas. ¿Ya? Pero eso no viene mucho al caso. Es un jugador que juega en forma de L. ¿Ok? Forma de L. Está allí. Está ahí. Está ahí el otro. Ya. Arturo Vidal juega en forma de L. exitosamente. Exitosamente. Ok. Esta parte de acá abajo. No la voy a discutir. Porque ya tiene un premio en eso. Y acá. Él llega. A defender. Él llega. A defender. A ayudar. Ok. Pero. La razón. Por la que estoy agregando. Este otro pedazo. Es porque Vidal. Desde acá. Y desde acá. Parten sus pases largos. Desde esta área de la cancha. Ok. Este. Ok. Este cuadrado. Es donde parten sus pases largos. Con éxito. ¿Ya? Entonces por eso. Por eso es que le agrego este otro cuadrado. Cuando Vidal ya pasa. O bordea la mitad de la cancha. También hace pases largos. Con menos éxito. Por eso los hace menos. Pero cuando tiene espacio. Vemos que hace pases. Por ejemplo. Desde acá. Hasta el otro lado de la cancha. Que son muy precisos. Ok. Pero lo hace menos. Lo hace menos. Porque está más poblado. Por ejemplo. Y hay menos oportunidades de que el pase llegue con éxito. También hemos visto que él para asegurar. Para asegurar un pase largo. Cuando está ya en esta área. Él intenta hacer el pase lo más alto posible. Y a veces se le van muy largo para afuera. Él lo hace para no quedarse corto. Y que alguien del otro equipo. Corte la jugada en el medio campo. Y hay un contraataque. Acá es diferente. Porque el equipo contrario va regresando. Y él puede hacer sus pases largos para sorprender. Ok. Y cambiar la jugada hacia el otro lado de la cancha. En materia defensiva. También. Por acá. Recordemos. Por acá. Fue por donde Dani Alves. Le hizo el caño. El túnel a Arturo Vidal. Ok. Defensivamente. Para un jugador. Si eres de una sola pierna. No es lo mismo. Es igual defender acá. Que defender acá. No es igual. Porque siempre hay una pierna que. Es la que busca la pelota. Y la otra con la que te apoyas. Ok. Entonces. Por acá no le va bien. Por acá él no pasa mucho. En la selección. Sobre todo. Porque está Alexis Sánchez. Que lo vamos a introducir después. Ok. Y Alexis es muy rápido. Entonces él llega allí. Pero. Cuando ya pasa. Intenta ir al medio. Ok. Ya. Entonces. ¿Cómo juega Arturo Vidal? En forma de L. El caballo del ajedrez. Es el mejor jugador del mundo en su posición. Tiene una característica. Que es donde es el mejor del mundo. Y es el mejor alquero del mundo. Oh. Acá. ¿Por qué coloqué hasta acá? Ok. Porque acá el juego de Vidal. El juego de Vidal. Es muy al límite. Es muy al límite. Entonces ocurre lo que ocurre. Lo que ocurrió el fin de semana. Que comete penales. Ok. Esta ficha que estoy colocando acá. Significa que juega el límite. Ok. ¿Por qué? Entonces. Por acá. Una falta. Una tarjeta amarilla. No significa mucho. A lo más te condiciona el resto del partido. Para que te cuides un poco más. Pero acá. Incluso. Sin tarjeta amarilla. Sin intención. Están al límite. Que puede ocurrir penal. Entonces ustedes. Lo van a ver poco allí. Porque él incluso lo sabe. Lo ven poco. Y cuando lo ven. Lo ven con mucho cuidado. Porque si no. Su forma de jugar natural. Ocurre lo que ocurrió. Ok. El fin de semana. Hace poco ocurrió. Cometió un penal. Tuvo la suerte. Que el arquero. De su equipo. No evitó que el penal. Ingresara como gol. Ya. Y tenemos a. Alexis Sánchez. Que juega acá. Y que jugó contra México. Alexis Sánchez. No es. El mejor del mundo. En su posición. No lo es. Pero tiene una característica. Así como Medel. Tiene una característica. Donde él. Es el mejor del mundo. En esa característica. Ok. Esa característica. Oh. Se me olvidaba. Esto es un niño maravilla. Ya. Por su apodo. Niño maravilla. Él es el mejor del mundo. Haciendo esto. Ok. Él es el mejor del mundo. Estando de espaldas al arco. Con la pelota enfrente de él. Y dándose vuelta. Y arrancar. Para un lado. O para el otro. Ok. Por eso los defensas. Por eso los defensas. Siempre tienen mucho cuidado. Porque este jugador. Él. Gira. Es el mejor jugador del mundo. Que hace eso. Que gira. Ok. Además es muy rápido. La diferencia. Entre este jugador. Alexis Sánchez. Y el resto. Es que. Estos tres. Ya alcanzaron. Su máximo exponente. Ok. Estos jugadores. No van a ser mejor mañana. De lo que son hoy. Quizás. Bravo. Que llegó al fútbol inglés. Y su debilidad. Son las salidas. A centro. A balones por aire. Como el fútbol inglés. Tiene el estereotipo. Que juegan mucho. Al cabezazo. Al centro y cabezazo. Centro y cabezazo. Mucho juego aéreo. Ok. Ese es el estereotipo. El estereotipo. El fútbol inglés. Quizás mejor. En su. En su juego aéreo. Porque. Si no. No va a superar las críticas. De la prensa inglesa. Entonces quizás. Ya es el mejor del mundo. Pero puede mejorar ese aspecto. Porque está obligado. Lo va a tener que trabajar. Pero este no. Este todavía está creciendo. Ok. Tiene algo. Donde es el mejor del mundo. En ese algo. Pero. Todavía no ha tocado su techo. Este jugador. Puede seguir creciendo. Este jugador mañana. Va a ser mejor. De lo que es hoy. Ok. Estos. Cuatro jugadores. Conforman. La columna vertebral. De Chile. Porque. O son los mejores. En lo que hacen. O tienen. Un aspecto. Donde son los mejores. Y. Si colocamos. A todos ellos. En línea recta. En cada uno. Del área del terreno. Donde juegan. Primer cuarto. Ok. Tercer cuarto. Último cuarto. Y aquí la salida. Ok. Esta mitad. Ok. En cada cuarto. De la cancha. Hay. Al menos. Un jugador. Que o es el mejor. O. Tiene algo. Donde es el mejor. Entonces. Por eso. Este equipo. Este es el secreto. De este equipo. Antes. Era. Salas. Zamorano. Zamorano. El mejor cabeceador. Del mundo. En su época. Ok. Y Salas. El mejor del mundo. Con la pelota dentro del área. Ok. Pero estaban los dos. En el último cuadrante. La pelota tenía que. Llegar a ellos. Y se dependía. De. El coto sierra. Que jugaba un partido bien. Y uno malo. Ok. Ok. Entonces. Ahora. El talento. De Elite. Porque estos de acá abajo. También tienen talento. Pero el talento de Elite. Está repartido. Ok. Ya. Vamos a seguir. Tenemos. A. Otro que jugó contra México. Ok. Este es. Boseyur. Yo no le pongo los apodos a los jugadores. Ok. Muchas veces se lo ponen a ustedes. Ya. Este es Boseyur. No hay que explicarlo. Boseyur. ¿Por qué explico a estos cuatro jugadores? Que siempre tienen que estar en la cancha. Estos cuatro. Pase lo que pase. ¿Por qué escojo a Boseyur? Boseyur. De explicar esos cuatro. Porque Boseyur. También siempre tiene que estar en la cancha. Y no es así. Ok. Boseyur. Es un jugador. Que si estuviéramos en Europa. Si Chile. Tuviera que. Si Chile fuera un país europeo. Con un técnico europeo. De mentalidad europea. Boseyur fuera titular en todos los partidos. Ok. Es el típico jugador. De selección francesa. De selección italiana. Que siempre tienen uno. El experimentado. Ese es Boseyur. Boseyur es el único jugador chileno. Que ha conseguido goles. En dos diferentes mundiales. Más encima. Anota su penal. Cuando. Se le da la oportunidad. De que. Cobre un penal. En una final. Ya. Es un jugador. Que siempre juega igual. Ahora. Sabemos que llega un técnico. A su equipo. Que. Destrozó el equipo. Y. Quizás. Afectó un poco. Todo el dinamismo de ese equipo. Pero a eso. A este no le afecta. Ok. Este es el jugador. Que siempre juega igual. Todos los partidos. Siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Pero este jugador. Si estuviéramos. En Europa. Si Chile fuera un país europeo. Y tuviéramos que competir en Europa. Este jugador siempre es titular. Siempre. Juega todos los partidos. Igual. Igual. No tiene el talento. De los otros. Pero tiene. Lo que a los europeos. Les encanta. Que es. Siempre tener en cancha. Un jugador experimentado. Y ese jugador experimentado. Es Bossellur. Es Bossellur. Más encima. Juega como le gustan los europeos. O sea. Más encima. Bossellur. Bossellur. Juega. Como un arco. ¿Ya? Juega. En forma de arco. ¿Ya? Bossellur siempre. Cuando él sube. Ustedes van a ver. Que cuando llega acá. Uno piensa que la pelota va a salir. Porque él se pega de la línea. Él se pega de la línea. En la mitad de la cancha. Él lo hace. De modo. De que si pierde la pelota. La pelota. La va a perder para afuera. Las posibilidades. De que él pierda la pelota. Y hay un contraataque. Son 50-50. Porque existe 50% de posibilidad. De que la pelota vaya al lateral. Y el equipo se recupere. Y el otro 50% de que. La pierda. Y hay un contraataque. Pero como es un jugador responsable. Experimentado. Como dije. No es 50-50. Es mucho menos. Quizás 85-15. Porque él ya va pensando en esto. Cuando él pasa por ahí. ¿Ya? Entonces. Este es un jugador. Que siempre tiene que ser titular. Y no lo es. Y no lo es. Además. Es el único jugador. Que puede pasar por todos los equipos del fútbol chileno. Y no se merece. Que la gente. Le haga una pifia. ¿Ok? Estos son los tipos de jugadores. Como en Italia. Que hay. Que pasan por todos los equipos de Italia. Eso. Este es. Este es. Este es Busellur. ¿Ok? Ya. Yo soy hincha de uno de esos equipos grandes. No lo pifiaría. ¿Ok? Busellur. Juega contra México. Juega así. Siempre tiene que estar en el equipo. No va a estar. Yo sé que no va a estar. Pero. Por lo menos. Este lo puso contra México. Porque no tenía otra opción. Había muchas ausencias. Para ese momento. ¿Ya? Luego. Luego. Vamos con la defensa. La defensa. Jara. ¿Ya? Este es Jarita. Jarita. Ya sé. No sé si se van a reír. No sé si lo van a entender. Pero eso es como un dedo ahí. Como un dedito. ¿Ya? Ese es Jarita. Jarita. Acá. ¿Ya? Juego contra México. Jarita. No hay mucho que explicar. Jarita es Jarita. ¿Ya? Jarita. 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 Esto no fueron ideas. De nadie más. Por eso es la roja de Pise. ¿Ok? El único. Técnico. Que se le hubiese ocurrido. Colocara fue en salida. Acá. Es Pise. Por eso. Se le valora Pise. Y por eso esta es la roja de Pise. A nadie se le hubiera ocurrido jamás. Hacer algo así. Ya. Esto es. El chapita. Una tapa de bebida. ¿Ya? Una chapa. Pero tiene amarillo boca. Con una sonrisa. Porque. El original. Por el que le ponen el apodo. Era un jugador de boca. ¿Ya? Que significa. Chapita. Significa algo en Argentina. ¿Ya? Pero acá. Una tapa de bebida. Y además. Además. Este jugador. Es el jugador. Más caro de mi pizarra. ¿Ok? Porque tuve que comprar. Todos estos. Para poder sacar uno. ¿Ya? Todos estos los saqué. Entonces. El jugador más caro de mi pizarra. Carísimo. Ya. Este jugador. Es muy importante para lo que voy a explicar al final. ¿Ok? Donde voy a hablar del triángulo de las Bermudas de Pisi. Este es uno. De los tres componentes del triángulo de las Bermudas de Pisi. Lo más difícil. De armar en un equipo. Es la defensa. Por eso. Nadie ha tocado. La defensa de Bielsa. Quiramena. Isla. ¿Ok? San Paoli no la tocó. Pisi. No la toca. Acá la tocó. Por situaciones extraordinarias. Donde necesitaba. Cubrir las ausencias. Cuando estaba Bielsa. Isla. Era el titular. Yo se los explico. Por qué era titular. ¿Ok? Cuando San Paoli llegó. Eran titulares. Porque eran los defensas de Bielsa. ¿Ok? Entonces yo les voy a explicar solamente. Por qué eran los titulares de Bielsa. Para que se entienda. Primero se adaptaba más. A la forma de pressing. De Bielsa. Pero esa no es la razón por la que era titular. La única razón. Por la que Isla llegó a ser titular. Aparte de su buen nivel. En esa época. Era por este jugador. Alexis Sánchez. ¿Ok? Bielsa. Tiene sus duplas. ¿Ok? Estos dos jugadores. Jugaban. En el mismo equipo en Italia. Entonces. Isla. Cada vez que Isla. Subía. Pero se pierde por acá. Este bajaba. Alexis Sánchez bajaba. Y era una dupla. Era una dupla que funcionaba. ¿Ok? Y que quizás todavía funcione. Pero. Funcionaba porque era el estilo de jugar de Bielsa. Con el estilo de jugar de Pisi. Esto no funciona. Este estilo funciona. Si hay un 10. Si hay un Valdivia. O si hay un Matías Fernández. Este juego. De que Isla sube. Y Alexis Sánchez baja. Y son una dupla. Que se entienden muy bien. Porque jugaban el mismo equipo. En Italia. Funciona solamente si hay un 10 en cancha. Con Pisi sabemos que eso no existe. No existen los 10. ¿Ya? Entonces por esa razón. Isla estaba acá. Y. Mena. En esa época. Bocetillo lo jugaba más. Más partidos que ahora. A eso me refiero. Pero su defensa era Mena. ¿Ya? Siempre hay una banda. Por la que tú atacas. Y otra banda. Por la que tratas de defenderte. Más que atacar. Por eso Mena estaba allí. ¿Ok? Esa era la defensa de Bielsa. Cuando llegó Sampaoli. Lo más difícil de armar de un equipo es la defensa. No la tocó. Cuando llega Pisi. Que es lo más difícil de armar de un equipo. O la defensa. No la tocó. La cuestión es. Que Pisi juega muy diferente. Puede jugar sin 10. ¿Ok? Sampaoli y Bielsa. Podían jugar. Con Mena. Y con Isla. Porque tienen un 10. Pero si no tienes un 10. Hay otros jugadores. Que. Te convienen más. No solo que te convienen más. Sino que es el tipo de jugador que deberías usar. Pero no lo hace. Porque lo más difícil de armar a un equipo es la defensa. Ya. Seguimos. ¿Ok? Marcelo Díaz. Esto es un pato Donald. Repito. Yo no les pongo los sobrenombres. Se lo ponen otros periodistas. Yo no soy periodista. Los periodistas. Y. Los fans. Los hinchas. ¿Ok? Así que. Este es un pato Donald. Ya. Este jugador. Este jugador. Este es un jugador. Un jugador que. Más que todo es defensa. ¿Ok? Soper. Como le llaman. ¿Ok? Entonces. Yo voy a trazar. Una línea. Sombreada. ¿Ok? De su trabajo. Que es. Stopper. Frenar al rival. ¿Ok? Ok. Dejámoslo así. No abusemos. Por el momento. Dejámoslo así. ¿Ya? Y también es un jugador que sube. Ya lo vimos. En el partido que. Estamos haciendo referencia contra México. Es el que golpea la pelota. Para que la tome push. Y convierta luego. ¿Ok? Dejamos acá. El chapita. Con salida. Boseyul. Ya. Acá tenemos a. Charlie Arangue. ¿Ya? El príncipe Charles. Que está en busca de su princesa. ¿Ok? Pero. Es muy difícil conseguir estas cuestiones en príncipe. Muy difícil. ¿Ya? Esto tiene un imán atrás. No hay de príncipe. En serio. Entonces. Lo coloqué princesa. Porque él corre. Como los príncipes. En los juegos de video. Que van a rescatar a la princesa. Él corre así. Así. ¿Ok? Y bueno. Una amiga me dijo que me podía ayudar. Para el público femenino. A traer al público femenino. A mi canal. ¿Ok? Además. ¿Ok? No lo sé. Entonces. Solo ha fallado dos penales. En toda su carrera. ¿Ok? Entonces. En realidad. Él es el príncipe. El príncipe de Charlie Aranguis. Pero. La verdadera razón es que no encontré. No encontré príncipe. Ya. Juega acá. Charlie Aranguis. Es. Como esas personas. En los trabajos. ¿Ok? En la pega. Que hace. Que resuelve. Todos los cachos. ¿Ya? Es esa persona. En los trabajos. Que hace. Lo que nadie. Quiere hacer. ¿Ok? Lo que nadie. Quiere hacer. Siempre hay alguien. En el trabajo. Que tú sabes. Que si no quieres hacer algo. Ese lo hace. ¿Ya? Y si no sabes quién es. Es porque eres tú. ¿Ya? Ese es Charlie Aranguis. En el equipo. Charlie Aranguis. Hace todo. Lo que nadie. Quiere hacer. ¿Ya? Hay que trasladar la pelota. De acá. A acá. Ya. Nadie lo quiere hacer. Yo lo hago. ¿Ya? Entonces. Charlie Aranguis. Es un jugador. Que hace todo el trabajo. Que nadie. Quiere hacer. ¿Ok? Marca. Corre. Recupera balones. Hace faltas. Hace pases largos. Hace centros. Todo lo que nadie. Quiere hacer. Él lo hace. El día que Vidal. No quiera patear un penal. Él lo patea. ¿Ok? Él es un especialista en penales. Ya lo dije. Solo dos. Ha fallado en su carrera. ¿Ok? Solo que. Está Vidal. Y quizás por jerarquía. Y por personalidad. Es el encargado. Pero si no. Es Aranguis. ¿Ok? Aranguis. Como dije. Hace todo lo que nadie. Quiere hacer. ¿Ya? Él corre. Por toda la cancha. Corre. Para adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Llega hasta acá. Las dibujé malas. Él llega dentro del área. Él llega dentro del área. Él llega a las dos áreas. ¿Ok? Ya. Hay un. Creo que hubo un diario. Si no me equivoco. Creo que ya hubo un diario. Que eligió. A Aranguis. Como el mejor pateador de penales del mundo. Debido. Al penal de Brasil. Al mundial de Brasil. ¿Ok? Aún así. El encargado siempre es Vidal en este equipo. ¿Ya? Este. Es el goleador. De la Copa América de Chile. Y de la Copa América Centenario. ¿Ya? Eduardo Vargas. El turboman. Pero. Este. Que está acá. Es el mejor jugador del mundo. Pero en otro deporte. Y él lo tiene tatuado acá. ¿Ok? Entonces por eso. Eduardo Vargas. Ya. Eduardo Vargas. Eduardo Vargas. Hace goles. Hace goles. En este equipo. En su club. Es un incomprendido. Siempre. Ha tenido problemas con el club. ¿Ok? Primero jugaba. Había alguien que decía que jugaba en el Power Rangers. Ahora. Juega en el Hamburguesa. ¿Ok? Es un jugador que. Si bien juega en Europa. No ha podido. Trasladar a su club. Lo que hace en la selección. También es diferente jugar. Con todas estas estrellas. Que. Brillar en una selección. En un equipo donde hay. Más dificultad de llegar al arco rival. Pero este es un jugador. Que hace goles. ¿Ok? Tiene suerte. Sabe posicionarse como Bravo. Sabe posicionarse. Y se entiende muy bien. En este equipo. Y en este sistema. ¿Ok? Ya. Y. Por último. También juega con México. Igual que este. Push. ¿Ok? Comando. O el comando. Por su. Hip hop. Grupo de hip hop. Entonces. La nota musical. Ya. Push. Push es un jugador muy rápido. ¿Ok? Ya. Push. O en salida. Y a Alexis Sánchez. Conforman. El triángulo de las Bermudas. Donde los otros equipos se pierden. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Con México. ¿Ya? Este es el triángulo de las Bermudas. Porque. Este no es como. Como Isla. Que sube y se pierde acá. Muchos me dirán. Isla hizo un gol. Si. Pero hizo un gol. Cuando el equipo contrario. Estaba con 10. Ok. Donde ya. El se animó. A subir acá. Pero el siempre sube. Sube. Y se pierde acá. Especialmente. En la roja de Pisi. Donde el esquema de Pisi. No le da. Para que haga la dupla con Sánchez. Porque no hay 10. ¿Ok? Entonces. Fue en salida. No. Fue en salida. Sube. Y el va. Hacia acá. ¿Ok? Él está acá. Y el sube. Llega hasta acá. ¿Ok? Ya. El sube. Llega hasta ahí. Puch. Es el jugador más rápido. En cancha. En este momento. Ya. Más que esto. Este es el segundo más rápido. Ya. Puch. En este momento. Es el jugador más rápido. En cancha. Como son rápidos. Este es rápido. Y este es rápido. Ellos. Se pivotean. Se pivotean. Se cambian. ¿Ok? Se cambian. Lo cual. Es muy peligroso para tu rival. Porque. Porque. Acá está México. Los defensores de México. Ya. Porque. México. Tiene un entrenador colombiano. Ya. El entrenador colombiano. Le dice. A los. Mexicanos. A los defensas mexicanos. Ya. Mira parcero. Parcero. El equipo que va a jugar. Es este. Vo. Puch. Vo. Puch. Tu. Puch. Como con acento colombiano. Si es que me sale. Ya parcero. Ustedes dos. A ver. Videos de Puch. ¿Ok? Como juega. Como hace los goles. Como corre. Todo ya. Y sesiones de Puch. Ustedes. Alexis Sánchez. Por su lado. Va a jugar Alexis Sánchez. Entonces. Vayan a ver videos de Alexis Sánchez. Como juega. Que no les haga el giro. ¿Ya? O si lo hace. Que no. Que no. Que no se los. Que se los pase de largo. ¿Ya? Ya. Estos dos. Son tan rápidos. Que se cambian. Entonces. Este subía. Muchas veces con la pelota. Muchas veces sin la pelota. Con la ayuda de este. Y. Charles Arangues. Y este llega acá. Como ocurrió en el primer gol. ¿Ya? Estos dos defensas. Ahí quedaron. Oye. Oye chavo. Oye chavo. Chavo. ¿Tuviste videos de Alexis Sánchez? No. Si vivimos de Puch. ¿Sí? ¿Y qué hace aquí Alexis Sánchez? No sé. No sé. Con la boca abierta quedaron. ¿Ya? Y estos dos. Ni idea de Puch. Porque ahí está Alexis Sánchez. Estos dos estaban felices. Que Alexis Sánchez no estaba en su lado. ¿Ya? Está. Está. Gol. ¿Ya? Quedaron. No sabían qué hacer. ¿Ya? Entonces. Estos dos. Se cambian. Se cambian. Además. Este. Como es tan rápido. Cada vez. Que fue en salida. Sube. Porque es su. Es su. Fútbol natural. De buscar el gol. ¿Ok? Porque su posición natural es acá. Pero Pizzi. Se arriesgó. Tuvo la visión. Lo colocó acá. Como este sube tanto. Y este es muy rápido. Este. Baja para acá. Oh. Perdimos la pelota. ¿Y qué hace Pucha ahí? ¿Ya llegó? Ya llegó atrás. Ya llegó atrás. A cubrir. La zona. De. Buen salida. Recuerden. Que el único jugador. Que llegó con peligro. Fue. El tecatito. El tecatito. Entró por acá. Y. Jara. No estoy seguro. Si fue Pucha el que llegó. Los que llegaron. Aunque se lo. Se lo llegó a pasar. ¿Ok? Pero también. Pero también. Llegaba. Muchas. Muchas oportunidades. No estoy seguro. Si fue en esa. Oportunidad en particular. Donde llegó. Puch. Pero constantemente. Él llegaba acá. Como Marcelo Salas. En la época de Marcelo Salas. Zamorano quedaba allí. Y Salas. Era el que más bajaba. Más bajaba. Pero este es más rápido. Que Marcelo Salas. Y que Alexis Salas. Este llegaba mucho acá. Después llegaba este. ¿Ya? Y ahí. Se reacomodaban las piezas. ¿Ok? Ya. Entonces. Esto que está acá. Esto que está acá. Esto es lo que yo llamo. El triángulo de las bermudas. De piso. ¿Ok? Este es el triángulo de las bermudas de piso. Donde los rivales. Desaparecen. ¿Ok? Tú puedes saber que ellos hacen eso. Tú puedes saber que ellos lo hacen. Pero ¿cómo controlas? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo controlas? Este caos. Este desorden. Como lo llamó. Un diario. Reconocido del deporte. O no sé si del deporte. Pero en su sección deportiva. ¿Ya? Ok. El video se cortó. Porque lo máximo que me deja de grabar el celular. Que es como hago estos videos. Es una hora diez minutos o algo así. Así que bueno. También es una buena señal para terminar este video. Y solo me quedaron afuera dos cositas. Que las puedo mencionar en un video futuro. Pero este ya va muy largo. Entonces si les gustó el video. Like. Compártanlo también. Para que sus amigos lo vean. Y suscríbanse al canal. Lo cual es muy importante para mí. Pero también para ustedes. Si es que no se quieren perder. Ningún futuro video que yo siga produciendo. Ok. Muchas gracias. Y se despede de ustedes. La Biblia del FURGOL. También estoy en Twitter. Como la Biblia del FURG. La Biblia del FURG. Sin la OL. Porque era muy largo. Y llegó hasta la Biblia del FURG. Y una G. Y en Facebook. Lo mismo. La Biblia del FURG. Y una G. Sin la OL al final. Ok. Estoy en Facebook. Estoy en Twitter. Y nos vemos la próxima vez. Hola hola. Vamos a hablar. De la roja del PC. Y de cómo se ve. De cómo. De cómo. De la roja del FURG. 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 Gracias.